Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle, quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Por la octava jornada del torneo apertura Liga 1 Bexon 2023, ADT de Tarma recibirá a Sport Boys El vendaval celeste llega a este cotejo tras igualar 100 goles frente a Sporting Cristal, mientras los rosados vienen de empatar 2 a 1 ante Binacional Este juego está programado para el día viernes 10 de marzo a las 3 y 30 de la tarde, hora peruana Melgar anunció la salida de Pablo Lavallén Luego de un pésimo inicio en el torneo apertura con 3 derrotas consecutivas, el fútbol club Melgar comunicó que el entrenador argentino no va más en el banquillo del cuadro dominó De momento el entrenador Marco Valencia asumirá la dirección técnica de manera interina Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video